Lo que el presidente plantea en este documento, ahora sí nos puede dar una idea de hacia dónde va. Nos da una idea de qué está pensando, nos da una idea de qué proyectos tiene, de qué sí y qué no va a ser el presidente. De eso se trata y por eso es tan, tan, tan importante. Por supuesto no lo vamos a analizar todo, no vamos a analizar tampoco los temas, todos los temas importantes porque son muchos. Vamos a analizar algunos nada más que pues me he dado tiempo desde ayer que se presentó a leerlo y a tratar de entenderlo. Y junto con ustedes tratar de entenderlo, de eso se trata. El presidente dice, la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego. para aplicarlos en programas masivos, pero personalizados, de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con los Estados Unidos como en el ámbito multilateral y dice, esto se va a llevar a la ONU. ¿Qué nos está anunciando el presidente? Que su gobierno va a impulsar la legalización de algunas drogas. Y lo pongo entre comillas, porque si el presidente dice que la solución está en el combate de las drogas, en legalizar las que actualmente son ilícitas, pues quiere decir que está hablando de hacerlas legales. Con un programa que el dinero que usa el gobierno para combatir el narcotráfico, ahora se use en programas de asistencia, en programas de acompañamiento, de prevención, de desintoxicación a quienes consumen drogas. Y en esta, en este punto que yo sé que es bien polémico, es muy polémico, yo levanto la mano a favor de lo que propone el presidente aquí. Levanto la mano a favor de eso. Ahí sí lo digo con mucha claridad. Si en otras estoy diciendo que veo inconsistencias o no la entiendo, en esta, mi posición personal que le comparto con todos ustedes, y espero que ustedes me compartan ahorita la suya, su opinión, es que estoy absolutamente de acuerdo que esa es la ruta. Está comprobado que si las cosas están prohibidas, entonces se convierten en un negocio. La prohibición del alcohol en los Estados Unidos desató la peor crisis de consumo de alcohol y de violencia en los Estados Unidos, en la década de los 30. La prohibición del culto religioso en México desató la guerra de los cristeros. Entonces lo que está prohibido es una tendencia del ser humano a quererlo conseguir. Vamos a comentarios, a ver, Bernardo Ibarra, creo viéndolo, dice, creo viéndolo por ese lado, sería benéfico legalizar ciertas drogas. Lo bueno que no consumo ninguna, gracias por tu cada vez, dice, gracias por tu programa. Martina Ramírez, me dice, totalmente de acuerdo en el punto de hacer algo diferente para tratar de solucionar este grave problema social. Existe y cada vez es más grande, o sea, está a favor. Gonzalo Medina, saludos desde Uruapan. Suena en teoría bien la legalización de las drogas, estoy de acuerdo contigo, en la teoría. Pero la duda es, ¿pasaría a ser un monopolio ilegal a un monopolio del Estado? Y ya sabemos qué sucede en los monopolios de Estado. Lo que sucede, corrupción. Ariana, Ariana me dice, no, o sea, no está a favor. María Rocío Rangel, saludos desde California y estoy completamente de acuerdo. Sergio Daniel Trejo, dice, para un muchacho que cae en drogadicción, es muy difícil salir de ese círculo y en el camino se lleva a la familia y gente que le rodea. Concepción Lamas, le entramos, pero acompañado de una amplia campaña para educar y evitar el consumo en exceso. Sergio Olmedo Valdivia, a favor de la legalización, pero estipulen los procedimientos legales para adquirir la marihuana en este caso. Aclaro, no soy adicto a ninguna droga. José Ángel Velázquez opina, sigo con los comentarios en YouTube. Si se legaliza, importante que haya clara y verídica información de lo que es la droga, cómo funciona y qué efectos tiene en el organismo. Aquí la palabra con autoridad es la de los médicos. Dice Sergio Olmedo, a favor de la legalización, pero que estipulen los procedimientos. Ah, correcto. Sergio Daniel Trejo, claro, enfatizo jóvenes o niños porque no son del todo conscientes de los problemas que les van a acarrear. No hace un adulto que puede decidir o que deja de hacer. Correcto. Iván IBNLV, me dice, como psicólogo, a ver, vamos a hacer pausa. Dice, como psicólogo e investigador en el tema de las adicciones de sustancias, el modelo de acción deberá incluir estrategias preventivo-correctivas integrales, así como considerar a los grupos etarios o de riesgo que tengan acceso a estas drogas. De inicio, el anuncio en un Plan Nacional de Desarrollo está excelente. No olvidemos que un consumo no se traduce, dice, no olvidemos que un consumo no se traduce en adicción. Excelente, excelente participación. Pues ahí está un especialista hablando de psicólogo e investigador del tema, en las adicciones de sustancias, IVNLV. Sensacional.